Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Taxistas de Cozumel manifestaron su postura de rechazo ante la entrada de más mototaxis y se encuentran esperando una explicación de Imovecro que se había comprometido a no permitir el ingreso de otras unidades. Vecinos aseguran que las autoridades realizaron un mal trabajo de pavimentación en la colonia Huertos Familiares de Cozumel al estar ocasionando accidentes. Integrantes de organizaciones civiles y ambientalistas se manifestaron en el kilómetro 5 del Boulevard Cuculcán, en la zona hotelera de Cancún, donde clausuraron simbólicamente las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Al menos cuatro muertos, tres mujeres y un hombre, así como 14 lesionados, dejó la volcadura de un autobús de pasajeros en el kilómetro 3 de la carretera Villahermosa Macuspana a la altura de la comunidad La Manga 2 en Tabasco. Al menos 40 personas murieron en el oeste de Kenia después de que una represa colapsara. Una riada arrastró casas y cortó una importante carretera. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.